Música Traigo el cuerpo intrudecido, soy de oficio guitarrero Música Me la vivo en las cantinas, yo cantando me mantengo Cantándome desahogo y por unos cuantos pesos Música Yo le canto a los borrachos, también llevo serenatas Música Y comparto con mis clientes, las tristezas que ellos cargan Música Me quieren matar la cruda, anoche llené borracho Soy siempre guitarrero, sin mamá y sin dinero Amigo de mis amigos Música Que yo no lo voy a hacer Música 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 Música